El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se ha presentado en las oficinas del Grupo Clarín para informar que una vez obtenido la ley de medios, el fallo en primera instancia que la favorece, esa aplicación ya debe ser plena. Lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio que tiene los pasos que ustedes conocen. Tasación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular anterior al nuevo titular.